Amigas y amigos, es el momento de presentar a nuestro equipo, a ver como suena, el Wissing Center. Amigas y amigos, hoy es el Wissing Center. Número 3, Anthony Bartók. 5, Luis Pérez, 6, Andres Nocianes, 7, Lupa Roche, 8, Yolanda Pachulis, 9, Felipe, 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 Amigas y amigos, hoy es el Wissing Center, el Wissing Center. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Así! ¡Así! ¡Así ganó el Madrid! ¡Así! ¡Así! ¡Así ganó el Madrid!